Tic-tac, esperabas una señal Algo que me pudiera motivar Dar un paso y poderte besar Vivan, pura relatividad Fantasía, no me hagas Tic-tac, no a cifras Camisetas, smiley, underground Yo sé Que una noche en el McQuilso te besé Yo sé Que una noche en el McQuilso te besé Por mucho que te endeñes en no darme la razón Lógicamente, desesperadamente No controlo, no controlo Lo que te digo ni lo que me tomo No controlo, no controlo Tic-tac, después de aquello lo tomaste mal Un beso con un nombre, aquello no tenía nombre Big Bang, teoría gravitacional En el sexo divergente Yo nunca tuve suerte Yo sé Que una noche en el McQuilso te besé Yo sé Que una noche en el McQuilso te besé Con mucho que te endeñes en no darme la razón Lógicamente, desesperadamente No controlo, no controlo No controlo, no controlo Lo que te digo ni lo que me tomo No controlo, no controlo Te vi en el Uca y en el Sky En el Moroco y en el RKO Y en la barra de el hábitos Te oí, hablándoles a todos mal de mí Pero te quedaste corto En tu pequeño armario roto Lógicamente, desesperadamente No controlo, no controlo Lo que te digo ni lo que me tomo No controlo, no controlo Lógicamente, desesperadamente No controlo, no controlo Lo que te digo ni lo que me tomo No controlo, no controlo No controlo No en el Uca y en mi Y en lo recreativo Hablando muy mal de mí Hoy voy a darte motivo Con mucho que te endeñes en no darme la razón Lógicamente, desesperadamente No controlo, no controlo Lo que te digo ni lo que me tomo No controlo, no controlo Lógicamente, desesperadamente No controlo, no controlo Lo que te digo ni lo que me tomo No controlo, no controlo No controlo No controlo, no convejo Gracias.